¡Oh, yeah! Creo. Y el policía. Abuelita, agarra. Mira, hay otra moto. Nadie más agarra. Solo ese. Y la policía. Ahí está. Y la policía lo ve. No te creo. Ay, qué miedo. ¿Grabaron de la moto? Sí. ¡Ay, llora! ¡Ven, ven! ¡No saben manejar! ¡Ni suave manejada! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Eso solo puede pasar con mi madre. No te creo. Y el policía. Abuelita, agarra. Mira, hay otra moto. Nadie más agarra. Solo ese. Mira, la policía. Ahí está. Y la policía lo ve. ¡No te creo! Ay que miedo ¿Grabaron de la moto?